El equipo campeón Fútbol Club Barcelona Raza es el bingote, empezamos el bingote de bronce para Fútbol Club Barcelona Raza y esta. El equipo campeón Fútbol Club Barcelona Raza y esta. El equipo campeón Fútbol Club Barcelona Raza y esta. El equipo campeón Fútbol Club Barcelona Raza y esta. El equipo campeón Fútbol Club Barcelona Raza y esta. El equipo campeón Fútbol Club Barcelona Raza y esta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya mano, vaya mano, sacó! ¡Vamos! 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 ...de adentro el gol... ...de adentro el gol... ...de adentro el gol... ...de adentro... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!